¡Cógelo, mami, cógelo! ¡Mami! ¡Inmediante! ¡Escrepancita! ¡Mediente! ¡Escrepancita! ¡Mé, sí! ¡Cógelo, cógelo, Nalia! ¡Cógelo, ñaño, cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Cógelo, cógelo, ñaño, cógelo! ¡Uy, uy! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Corre, mami, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, ñaño, cógelo! ¡Ahí está, ahí, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, te cojo, dile, te cojo! ¡Aquí estoy! ¡Te cojo, te cojo, dile! ¡Ah! ¡Ya te cogí, dile! ¡Anda, anda, ya te cogí, dile! ¡Ya te cogí! ¡Cuidado, te caes! ¡Te cogí, dile! ¡Te cogí, dile! ¡Cógelo, cógelo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cógelo, ñaño, ahí se va, ve! ¡Có, te cojo! ¡Noelia, el ñaño, ve, mira! ¡El ñaño! ¡No, cojo! ¡Anda, cógelo, anda, cógelo, ñaño! ¡Cógelo, cógelo, ñaño, cógelo, cógelo! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, mire, mire, mire! ¡Ah! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, qué se va! ¡Corre, corre, negra, cógelo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cógelo! ¡Gracias!